y empiezo a arrancar estamos, buenos días, buenas tardes, buenas noches estamos nuevamente en otra charla de libros otro viernes, van a ser dos charlas ya fue una el miércoles, otra el día de hoy y estoy nuevamente con mi querida y entrañable amiga Nora quien la conocen como Alma Indomita bueno entonces este, el día de hoy no se si se ve, se ve oscuro o solo es la este se ve oscuro no se si nos falta luz a ver ahorita que alguien se conecte vamos a hacer un ejemplo en el que alguien se conecta y conectamos la otra porque ahorita que lo hicimos ya se ve un poquito mejor ya, ya se está aclarando un poco más la imagen pero hay que saber por qué se ve así raro pero bueno entonces vamos a empezar el día de hoy vamos a hablar de un escritor un joven escritor si me parece muy joven déjenme saludarlos buenas tardes a todos que gusto que nos estén aquí siguiendo estoy muy contenta de estar aquí con mi querido amigo pero más por el libro del que vamos a hablar hoy que es esta joya que se llama en inglés le pusieron sapiens pero en español le pusieron de animales a dioses y bien como tú dices el autor es un historiador muy joven que dice ahí que dice se ve oscuro se ve oscuro dice Nadies se ve oscuro hola Nadiesla saludos hola Nadiesla por qué se ve oscuro por qué nos haces esto vamos a ver hola Nadiesla y hola y saludamos a Paco saludamos a toda la banda todos los charladores Francisco Asís que estamos esperando su regreso deseamos que sea muy pronto Javier Guerra que también ya está planeando ahí algunas charlas Nadiesla por supuesto Blanca Mónica Viridian Víctor mi amigo Dante Luna y Nora que somos parte del equipo de los charladores de libros ¿qué más quieres saludar ahí a todos tus seguidores? a mi hija Paola que prometió que nos iba a ver ¿ah sí? sí saludos Paola con su bola de terroristas que nos vean pero que no nos hagan nada terrorífico así les digo por los latosos y a mi amiga Ale que la voy a ver saliendo de aquí corriendo vamos a ir a grabar un programa para radio sobre Elena Garro ah que padre entonces yo creo que la próxima charla va a ser de Elena Garro pero ya nos pondremos de acuerdo vas a invitar a esta ojalá sí si tiene que venir Ale a hablar ya sea de su novela o de Elena Garro sí tiene pendiente una novela por ahí aquí te esperamos Ale qué? Calixto Ale Calixto Ale Calixto ok entonces a ver iniciamos con con el con el Yuval Yuval Noah Harari ajá bueno este libro yo lo leí hace aproximadamente seis meses y bueno es un libro fantástico un libro que me encantó su narrativa es muy ligera lo puedes entender y te va llevando de la mano entonces el libro está en cuatro partes ¿sí? y empieza con una línea del tiempo una línea temporal del tiempo donde nos cuenta la historia ¿no? este libro es una breve historia de la humanidad como lo dice aquí pero bueno ¿quién es Yuval? ¿no? Yuval es un historiador realmente muy joven él nació el 24 de febrero de 1976 76 sí casi de vida es un chamaco así como nosotros es un es un profesor en la universidad de hebrea de Jerusalén ¿sí? y él tiene hizo su doctorado en Oxford su ahora sí que se se especializó en historia medieval e historia militar ¿sí? y bueno su libro de Sapiens le dio la fama mundial es un libro que se ha traducido a 45 idiomas y ha vendido más de 5 millones de ejemplos ¿cuáles 5 millones? entonces pues imagínense el tamaño ¿no? de bueno que a veces no tiene que ver la cantidad con la calidad ¿no? de impacto este sí yo lo que vi un poco es que esta breve historia que nos habla desde los neurodentales ¿no? que nos dice por qué estamos aquí por qué nosotros somos los que dominamos los que sobrevivimos a a las mezclas que hubo anteriormente ¿no? eso ya lo leíste a ver cuéntanos ¿cómo está ese asunto? él bueno te voy a decir cómo surgió este libro este libro surge porque a él lo invitan a dar un curso de introducción a la historia y sus colegas ya más veteranos no quieren aceptar esa responsabilidad entonces él lo toma y en los meses que le llevó la investigación pues aprendió muchísimo y entonces fue cuando se dio cuenta se hizo muchas preguntas y dijo ¿cómo es que nosotros la raza humana ¿sí? somos tan despiadados con los otros animales y nos beneficiamos de ellos ¿no? y entonces así es como nace esta joya ¿no? de animales a dioses ¿de qué va? él empieza contando como bien decías desde el la evolución científica ¿sí? y la última parte déjame ver ¿cómo se llama? que es la que ya tiene que ver con la visión del futuro ¿sí? la última parte bueno no me acuerdo la cuarta parte ahorita la buscamos bueno entonces él empieza diciéndonos que efectivamente el el homo sapiens venía desde África recorre llega a Europa y así va evolucionando ¿no? hasta quedar en lo que hoy conocemos como el homo sapiens pero ¿qué es lo que pasa? ¿qué lo hace diferente de las otras especies humanas? ¿qué es lo que? ¿cómo es que llegó a dominar el mundo? bueno él dentro de la revolución cognitiva nos dice que es por el lenguaje que el sapiens tiene un lenguaje muy flexible que le permite llegar a un fenómeno que conocemos como el chismorreo ¿no? sí y efectivamente son los únicos animales a los que les gusta el chismorreo nos encanta el chisme sí y bueno él dice que nosotros tenemos también esa capacidad colectiva ¿no? de poder de podernos relacionar porque los animales por ejemplo las abejas lo hacen en grupos pero no no pueden ser tan grandes ellos no llegan a ponerse de acuerdo y nosotros así a pesar de no conocernos podemos llegar a ponernos de acuerdo un número indeterminado decía en un ejemplo que el animal que se identifica más cercano al hombre que es el simio entonces dice los simios pues tienen un lenguaje y todo eso pero no no podrían no pueden juntarse en grandes grupos como lo hacemos los seres humanos dicen en un estadio de fútbol metes a cien mil hombres y pueden sobrevivir porque de alguna manera se ponen de acuerdo y todo pero si metieras a cien mil changos chimpancés o simios sería un caos total entonces a mí parte de eso que chequeé un poquito es que bueno no sé vas a llegar a la parte donde dice que también lo que nos hace diferentes es el que nosotros aceptamos la imaginación sí claro vamos a llegar ahí sí él dice que por ejemplo nosotros somos capaces de formar redes colectivas y que podemos hacerlo hasta con 150 personas si ya pasa de eso ya como que perdemos el control ¿no? y sí efectivamente pone el ejemplo del estadio también pone el ejemplo de los chimpancés que son los más cercanos a nosotros sí él dice efectivamente eso nosotros somos los humanos somos los únicos capaces de bueno de usar la imaginación para crear mitos leyendas realidades que no existen sí o sea por ejemplo tú le puedes decir a un colectivo de gentes que crean en X religión y que si se portan mal se van a ir al infierno pero como él dice a un chimpancé no le puedes decir dame tu banana y te prometo que te vas a ganar el cielo o no le vas a meter bananas esas cuestiones de la moral que nos inventamos como dices la religión entonces la religión nos dice a ver si no actúas de cierta manera al morirte te vas a ir al infierno pero eso tiene que ver con un post que puse en la mañana que decían tienes que dar una parte de lo que tú ganas para las casas de los angelitos para que el cielo entonces vi por ahí una pastora que decía que realmente el diezmo es el dinero que se junta y se le envía a Dios para que Dios le pague a los ángeles que son quienes construyen las casas de los otros yo dije oye que padre yo nunca he dado y entonces voy a empezar a dar para cuando me muera tenga una casota y invitar a todos pero si no vamos al cielo va a ser el problema entonces el punto que maneja él es que lo crees que somos una raza que si lo cree entonces un ser humano le empiezas a decir eso y me parece que si debe haber mucha gente que cae con eso de que pues le cae con más dinero para tener una mejor casa cuando me muera pero efectivamente un simio que tiene un nivel menos complejo en el cerebro le dices si me das tu banana pues te vas a morir te vas a ir al cielo de los changuitos y dice pues yo no te doy nada yo me quedo con lo mío si, si, si porque él dice que nosotros tenemos una ficción engañosa o perturbadora que nos permite imaginar cosas entonces pues te habla de las religiones te habla de derechos humanos y dice los derechos humanos no existen tú no puedes abrir un ser humano y buscarle los derechos porque no existe es algo inventado entonces de todos los mitos que ha inventado el hombre de todas las cosas tú puedes creer pero no creer podemos ser religiosos o no religiosos podemos creer en ovnis o no creer en ovnis y así infinidad de mitos pero en el único que sí hemos logrado y que todos creemos es en el dinero el mito del dinero ese todo el mundo se lo cree incluyendo el islam ese es lo que usted dice el dinero es la cosa más exitosa que jamás hayan inventado los seres humanos porque no todos creen en dios no todos creen en los derechos humanos no todo el mundo cree en los nacionalismos pero todo el mundo cree en el dinero exactamente ese mito si todos nos lo compramos ese mito mueve el mundo y ese mito yo creo que no se va a acabar ¿no? entonces eso es lo que él dice que esta es la razón por la que sapiens domina al mundo y bueno habla también de la revolución agrícola que es la que le permitió al hombre neandertal cazar darse cuenta de cómo obtener su alimento y bueno también ese fue un parque de aguas porque también ocasionó muchas cosas buenas y malas la revolución agrícola pero que avanzáramos también nos dice que bueno aparte que tenemos el colectivo para imaginarnos historias no siempre todo lo que hemos hecho ha sido bueno por ejemplo los campos de concentración todos los genocidios que ha habido a eso también ha llegado el hombre sí entonces me gustó mucho esa parte la de que somos capaces de inventarnos que nosotros mismos nos engañamos nosotros mismos nos inventamos cosas y no las creemos que es lo peor ¿no? pero aparte de que yo me invento algo como decías puedo crear una religión y este y hacer que se la crean muchos y hacer que muchos se la creen y se la creen y hacer dinero como ahorita el ejemplo que pusiste y hacer dinero que es lo más entonces yo he pensado en hacer una religión para tener dinero una casa grande aquí no en el cielo como que no me llaman ni nos vamos a ver allá ni nos vamos a ver allá sí bueno él habla de que esa realidad imaginada es en la que todos creen y dice que tenemos tres tres realidades a ver fue a ver Dani si no hay algún problema de que se nos vaya la señal no sé si por ahí nos vemos si alguien nos está viendo por ahí que nos diga para poder seguir ¿se fue? ah ok no si se está viendo bueno él nos habla de que tenemos tres realidades los seres humanos que es la objetiva por ejemplo la gravedad todos al mundo sabemos que existe la gravedad la vemos la palpamos esa es una realidad esa es una realidad objetiva que es cierta luego habla de la realidad subjetiva que también es cierta pero esa puede estar solamente dentro de un individuo en la cabeza de uno solo si alguien tiene un amigo imaginario pues ahí va a estar su realidad nos habla de una realidad colectiva esta es la que el número de personas ¿sí? como poníamos el ejemplo del dinero de las religiones de los derechos humanos del nacionalismo en fin hay una serie de ejemplos de todo lo que nos ha llevado a esta revolución cognitiva y la revolución científica es la que el futuro hasta donde vamos los humanos entonces bueno este libro me gusta porque todo el tiempo está cuestionando ¿ya? si ahí se ve Yuval está todo el tiempo haciéndose preguntas está haciendo que nosotros reflexionemos entonces lo que es importante es que para quien lea este libro muchas cosas con las que no esté de acuerdo ¿cómo qué? pues es que ya depende de cada quien cómo piense su historia de vida puede ser lo de las religiones ya cuando se mete a los científicos la mayoría de las personas que son creyentes pero lo demás ¿qué nos vamos a encontrar quienes no tenemos una religión o una creencia? no pues si te vas a yo creo que vas a comprender más a Harari ¿no? pero si lo lee una persona bien convencido de su la investigación que hizo y entonces nos lo pone en la mesa para que nosotros veamos qué queremos tomar de esto qué creemos qué no creemos porque lo que sí es cierto es de que si nosotros queremos saber hacia dónde vamos es necesario saber de dónde venimos entonces eso es de qué va el libro ¿no? por eso todo el tiempo está haciendo preguntas y preguntas y preguntas que sí nos llegan a tocar fibras muy sensibles ¿no? él pregunta una cosa y hace que uno se detenga lo reflexione ya tengas tu visión y sigas leyéndolo porque la verdad es que este libro es como para no dejarlo ¿no? lo tomas lo tomas y te vas te vas con él te atrapa te atrapa sí es un libro genial de verdad entonces bueno de hecho muchos famosos que lo han leído han estado en comunicación con él como este Obama Barack Obama ajá el creador de Facebook ¿cómo se llama? Zuckerberg Zuckerberg Gates ¿sí? y hay momentos en los que hacen espacios en sus agendas para poder platicar con él ¿no? también por ejemplo Angela Merkel y el presidente de Francia entonces la verdad es que el libro está genial es muy recomendable que lo lean de hecho hay un director de cine británico Ridley Scott que está planeando ya llevarlo llevar esta historia ¿cómo crees? sí bueno lo está considerando ¿no? el gran Ridley ajá entonces imagínate este sí pero pues bueno ¿qué más quieren saber del libro? a ver aquí yo les iba a leer un pedacito ajá porque bueno a lo mejor yo no tengo la misma capacidad de dejar y de platicarles digo a mí el libro me encantó pero él es el que les puede decir ahora sus revoluciones que él nos dice la revolución cognitiva apareció hace 70 mil años la revolución agrícola hace 12 mil años y la revolución científica hace 500 años entonces como que ya nos vamos acercando hacia dónde vamos ¿no? él da a entender que en un futuro para el que tenga lana pues es el que la va a poder hacer ¿no? porque pasa a lo mejor hasta llegar a Mart o hacer unas cosas y los que no tengamos dinero pues vamos a ir acabando y no pasa lo mismo te llega el tiempo te mueres y no tienes exactamente entonces bueno miren aquí les voy a leer un pedacito de lo de la revolución cognitiva que dice la aparición de nuevas maneras de pensar y comunicarse hace entre 70 mil y 30 mil años constituye la revolución cognitiva ¿qué la causó? no estamos seguros la teoría más ampliamente compartida aduce que mutaciones genéticas accidentales cambiaron las conexiones internas del cerebro de los sapiens lo que les permitió pensar de manera sin precedentes y comunicarse utilizando un tipo de lenguaje totalmente nuevo podemos llamarla la mutación del árbol del saber ¿por qué tuvo lugar en el ADN de los sapiens y no en el de los neandertales? fue algo totalmente aleatorio hasta donde podemos decir pero es más importante comprender las consecuencias de la mutación del árbol del saber que sus causas ¿qué es lo que tenía de tan especial el nuevo lenguaje de los sapiens que nos permitió conquistar el mundo? en este breve fragmento ¿cuántas preguntas hizo? y así a lo largo del libro te vas a encontrar que él está todo el tiempo cuestionando y a la vez te va explicando ¿no? lo que él encontró bueno es interesante que te vaya explicando porque luego no entendemos aquí nos dice este Nadiesda que siempre está muy participativa con nosotros y que dice que pero Engels dice que el lenguaje se desarrolla por la mano porque hay otros animales como la ballena alcánzale alcánzale que no alcanzo a leer bueno es que hay que leer más y se ver más ¿no? está bien sí que por mi culpa ya no se ve gracias Nadiesda es medio rara esta cosa pero bueno ok entonces este continuemos nos habla de animales a dioses o sea empieza con esa parte de cuando cuando estamos en cuando está el ser humano en la primera etapa ¿no? de cómo va evolucionando él te va platicando cómo va a evolucionar y cómo llegamos a dioses esto ya lo vas a ver en el final del libro o sea el título está a mí me pareció muy acertado el título que le pusieron aquí de animales a dioses porque pues él te va hablando de la transformación que tuvimos desde hace millones de años pasando por esta que estamos aquí y todavía te platica a dónde vamos ¿no? hacia dónde va ahora ya hay una secuela por decirlo así homo diens homo deus ándale entonces bueno no lo he leído pero creo que si complementas con ese otro libro ya vas a poder comprender totalmente el punto de vista de Harari ¿no? porque bueno yo no les quiero escolear mucho el final pues sí para que lo lean que eso se trata ¿no? sí creo que los humanos se moverán cada vez más sobre un amplio espectro de la tecnología de entidades de género incluso pues sí sobre todo habla de cuestiones de la tecnología pero ya es en el siguiente libro ¿no? sí pero aquí te abre la puerta encontré una frase que decía el humano pero que está entendiendo muy bien el presente ¿no? cómo lo estamos viviendo con estas tecnologías yo creo que es por eso que está Bill Gates ahí atrás de él y que está Zuckerberg porque hay gente que está metida en las tecnologías Obama los gobernantes ¿no? porque pues les interesa el futuro de las naciones hacia dónde se dirigen creo que eso es interesante porque los mismos científicos lo pueden ver yo estaba viendo que un paleontólogo en una entrevista en un programa español él empezaba a hablar de estas cuestiones que nos habla Yuval pero que dice que sí efectivamente el hombre de esa época sí hacía núcleos familiares pero que no eran no necesariamente eran eternos ¿no? como ahorita que dices bueno se casan para siempre ya se fregaron toda la vida no necesariamente o sea hacían grupos los clanes y por ahí viene esa parte donde se cuidaban entre ellos lo principal es cuidarse entre ellos y por eso entre ellos va creciendo como grupo como todo porque luego por ahí dicen que no es tan cierto que los parientes al procrear tengan hijos con cola de cochino que no es tanto así entonces hay cosas que está interesante que si por ahí los científicos nos vengan a explicar de hecho tengo muchas dudas claro como te va desglosando cada etapa del ser humano pasando por el neandertal el homo erectus había unos florentinos unos del nanismo chiquitos te habla de unos donde había incluso hombres de la prehistoria discapacitados ¿sí? y precisamente de cómo los cuidaban así como los protegían y pues bueno no ha cambiado mucho ahorita con lo que decían ahí es la del lenguaje que es que no pudimos leerlo bien pero que Niels no sé quién decía que es de la mano si somos tenemos lenguaje corporal pero Arari dice que precisamente es el imaginario el que nos hace ir más allá y el colectivo porque un hombre solo no es lo mismo a un hombre con un grupo y eso se ve eso lo vemos en todos lados un tipo solo no es nadie pero ya que están en un grupo familiar en el grupo de los cuates en el grupo del equipo de fútbol de los contrarios ya crece una masa y volviendo al chismorreo él por ejemplo nos dice no importa si por ejemplo dos mujeres están en el río lavando y ven que pasa un león le va a decir acabo de ver pasar un león y no le va a importar tanto bueno a lo mejor ve por dónde se fue pero a los humanos lo que más nos importa es ya en el colectivo es quién anda con quién sí quién duerme con quién quién odia quién en quién no puedes confiar quién es un tramposo quién es un mañoso ese es ese tipo de información si estamos muy al pendiente ¿no? de de querer saber entonces bueno yo encontré una frase que me gustó mucho que dice no hay manera de salir del orden imaginado cuando echamos abajo los muros de nuestra prisión y corremos hacia la libertad en realidad corremos hacia el patio de recreo más espacioso de una prisión de aquí de este libro ¿no? entonces pues básicamente de esto va el libro yo lo que quiero es de que causarles el interés el la curiosidad por saber más ¿no? no claro porque es un libro súper interesante aquí está la foto de Harari bueno la vieron porque la subí también hace rato entonces es un tipo muy joven 42 años tiene ya está es doctor y bueno me gusta también de este libro que trae muchos gráficos gráficos exactamente ¿no? este él es muy muy detallado este es un libro muy detallado él te va explicando todo y te va poniendo bueno finalmente como historiador ajá pues tiene también lo que me llamó la atención eso es que era un historiador y obviamente se mete a hacer este este rollo de querer explicarnos y no obstante él es judío ah interesante que es judío y está ateo ajá exactamente y es homosexual y vive con su esposo es un concepto muy interesante no está encastillado así uno pensaría cuando empecé a descubrir que era judío se va a ir por las religiones y se va a aventar por eso dije por lo de animales a dioses pero más bien tiene que ver con esa cuestión de que decía que nosotros mismos lo que ya manejaron los aztecas nosotros somos los dioses nosotros mismos nosotros mismos podemos llegar a ser dioses pero ese todo lo que lo que se puede hacer y que ahí está sí ya estamos de vuelta hay una serie de televisión de Netflix que es futurista que habla en Estados Unidos aparece una una mexicana por ahí que es una policía pero el asunto es que los seres humanos ya lograron como rescatar la memoria tus recuerdos que es que es quiero estar noventa ahí estamos como 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 estoy interesada en el libro por ser contrario a todo exactamente a toda la antropología si es que es un libro eso es lo que llama la atención los antropólogos lo quieren mucho este libro o sea como que les de hecho yo lo empecé a leer por una de mis profesoras que es antropólogo y ella fue la que nos lo recomendó entonces la verdad es lo que ha llamado la atención porque se supone que no sigue los mismos parámetros establecidos y que ha hecho que las las comunidades investigadoras este choquen con con estos con lo que propone no es lo que estuve estuve viendo pero te digo lo interesante que propone es que en el futuro el ser humano en el momento en que llegue a encapsular toda tu esencia tus recuerdos tu memoria todo eso pues ya con un cuerpo genéticamente elaborado o sea tu cuerpo se muere o sea dices ya llegó a los 80 años ya no sirve pues ya te para eso ya te mandaste a hacer otro cuerpo igual el mismo cuerpo que quieres tener toda la vida de los 30 40 o menos y te insertan otra vez ese chip y ahí estás por eso puedes vivir eternamente pero esto va a ser para quien tenga dinero que es lo que maneja esa serie de Netflix pero no recuerdo el nombre ya imagínate es que es toda ciencia ficción la ciencia ficción nunca ha estado alejada de la realidad exactamente entonces este cuate me parece que tiene una visión muy realista se está viendo lo que vino se ha visto muchas películas y leído muchos libros de ciencia ficción también entiende el concepto sí ha investigado mucho y bueno a mí me gusta la visión que nos da y la forma tan cuidada en como te lo da como te digo cualquiera lo podemos leer y pues todos vamos a entrar en reflexiones en preguntas ajá y o sea este es un ensayo provocador y eso es lo bueno ¿no? que que haya un libro que te despierte muchas cosas que te provoque y esta es una de las características del libro ok sí entonces sí suena bastante interesante eso este yo yo cheque algunas entrevistas de él algunas charlas de él tiene unas charlas de 21 pláticas del siglo XXI o algo así sí de hecho él ha hecho una serie de conferencias gratuitas en online tiene creo que se llama así lo buscas breve historia de la humanidad y él da conferencias ha viajado por muchos países por todo el mundo sí por todo el mundo tiene la agenda llena ahorita para todos los días del año creo que tendría pero aún así se da tiempo para escribir digo después este libro salió hace cuatro años y ya sacó Modeus y no dudo que esté ahorita investigando más ¿no? y yo creo que ni él pensó el impacto tan grande que iba a tener y yo creo que este es un claro ejemplo de lo que él mismo dice de esa imaginación colectiva ¿no? nosotros sin conocerlo sin conocer siquiera a los que nos están viendo nos podemos estar comunicando ya estamos hablando de él y estamos hablando de su libro de él entonces es un claro ejemplo de lo que él hasta dónde hemos llegado por qué dominamos ¿no? porque somos la raza que domina el mundo y por qué también los medios de comunicación nos dominan a nosotros pues porque todos nos lo creemos ¿no? él dice por ejemplo los abogados cuando van a defender a alguien dos abogados pueden no conocerse ¿no? uno viene de Europa el otro viene por ejemplo de América pero van a defender a un personaje por decirlo así un super personaje no se conocen se ponen de acuerdo lo defienden y bueno todos creen lo que está pasando la historia y creen también en el dinero que van a cobrar ¿no? ya están pensando en sus honorarios entonces pues imagínate ¿no? y así hay o sea a mí me gusta ese libro porque te va dando ejemplos 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 ¿no? y bueno cuando te pone de los changuitos no sé qué tan metido está con la economía porque maneja eso también lo lo habla yo el día el día de ayer me fui a la semana del emprendedor y este me fui a una plática a una conferencia este que dio es un es un señor muy muy este muy docto en cuestiones económicas sale ahí en la televisión abierta creo que en canal 40 algo así no creo ahorita del nombre se llamó la psicología del dinero entonces también tiene mucho que ver con esta parte de que de cómo nos compran cómo nos vendemos todo lo que nos venden todo eso que estás diciendo o que estás diciendo también en este libro de que nos creemos o sea ahí en nosotros nos convencen por ejemplo a los que nos gustan las hamburguesas si ves una foto de una mega hamburguesota y cuando vas y la pides es una cosita así de nada y sales defraudado pero este dice muchos de nosotros el dinero no nos no nos sentimos tan feo como como cuando vas en el taxi tomas el taxi y sientes que ya se vio lento ya se fue por otra calle y empiezas a ver cómo va trabajando el taxímetro y dices oye este no para pero si tomas un Uber de entrada te va a decir el sablazo son 200 pesos pero ya te subiste ya lo pagaste porque va a ser el cargo de tu tarjeta y entonces te subes y ya vas disfrutando el viaje y todo entonces ya no te pesa el dinero porque no sientes cómo está cayendo es el contexto me acordé ahorita que estaba manejando esto dije bueno ha de tener un poco esa parte porque nada de eso nada de eso existe todo eso no lo creemos no lo inventamos me gusta esa parte de que es cierto que nosotros nos inventamos tanto los dioses el nacionalismo ahorita que que todo el mundo se viste de charros y de chiles de lana los bigotes ya son oye ya mañana sí exacto todas esas son historias que nos creemos y aparte que ni siquiera es cierto yo tengo tengo un video así que voy a subir el día de mañana no es para arruinarles los cestejos sabes que no me gusta eso antipatriota no yo soy patriota me gusta ser mexicano la verdad nacionalista lo que decías me gusta ser mexicano parezco hindú pero habla sobre esa parte la cuestión económica que lleva a crear un conflicto que más adelante lo toman como una independencia del reino español pero que no era la intención principal y siempre lo vemos así bien bonito nosotros mañana se los pongo él dice que nosotros somos capaces de creer en entidades que nunca hemos visto olido ni tocado o sea claro todo eso ahorita que estabas hablando de eso me acordé del libro de mi consentido de Jorge Ibargo en Goiti a los pasos de López a los pasos de López un libro genial sí ay no bueno bueno ya también era Ari está en mi top de consentidos nada más he leído un libro espero leer el otro pero porque los demás son sobre militares y guerra y todo eso ¿no? sí, sí pues es que como historiador imagínate todo el conocimiento que tiene y además es doctor ¿no? en historia entonces él a mí se me hace un chavo que me ha desperdiciado un segundo de su vida y sin embargo vive ¿no? pues tiene su pareja tiene hasta su mascota sabe vivir al ritmo de la actualidad que es muy veloz porque luego no tienes tiempo en realidad no tienes tiempo eso que dicen es que no tengo tiempo de leer no nos damos el tiempo y cuando estamos buscando ese tiempo no lo tenemos tampoco porque nosotros que vamos a trabajar que salimos que tienes que ver a la familia desafortunadamente siempre hay familia la que tienes que ver afortunadamente desafortunadamente este todas esas cosas que nos quitan el tiempo cuando el poco espacio que tienes o te pones a leer un libro o te pones a leer una buena película o quieres salir a platicar con alguien no se puede pero pero es verdad que si pierdes dos horas de ver un partido de fútbol pues bien puedes perder media hora leyendo un buen libro este es un tiempo de lujo la verdad estar hablando y de un super libro muchas gracias que no se vea la marca porque todavía no nos pagan no es comercial bueno es que yo sin café no arranco entonces pues bueno eso es aquí como que un resumen es como abrirles la puerta a pásenle conozcan a la invitación conozcan su libro y ya después si quieren ya volvemos a hablar de él o de como deus si es que como deus yo no sé espero tomar tiempo de leerlo conseguirlo pero este pues así está eso sería todo por hoy me parece muy bien pues muchas gracias por ojalá nos hayan visto al rato nos ven usualmente no no se conectan este no se conectan a tiempo entendemos que los tiempos precisamente lo que hablamos es es muy difícil no luego es muy complicado estar aquí a mí me gusta mucho estar aquí a veces hemos pensado en el hecho de hacerlo de manera remota cada quien tiene un dispositivo pero es más padre estar aquí y además estamos aquí en un ambiente de libros desafortunadamente es una biblioteca como muchas que están casi vacías antes antes estaban llenas hace unos todavía unos 20 algo de años cuando íbamos a la cuando íbamos a la secundaria cuando íbamos a la biblioteca de la Ciudadela que íbamos mucho este allí encontrábamos llenísimo siempre estaba lleno no había mesas no había nada no encontraba libros porque todo el mundo lo estaba leyendo pero no había este estos dispositivos no había tantas cosas padres que hay ahorita este que o sea somos afortunados pero eso nos quitaba nos ayudaba a que a que encontráramos bibliotecas llenas y que tuviéramos más relación con un libro yo la verdad le apuesto más a los libros en papel que en electrónico digo yo respeto a los que dicen no que porque los árboles que hay que ser pero para mí no hay como tener un libro aquí en físico que te puedes ir ya en las noches a tu camita y abrirlo o te despiertas te haces un cafecito y luego luego vas y desayunando yo también pero en defensa de los libros electrónicos aquí tengo 100 libros los agarro todos entonces yo también prefiero los libros en físico me gustan mucho más tenemos un comunicado de aquí de la biblioteca una invitación a unas charlas que van a hacer a partir del viernes 5 de octubre que tienen que ver con el la ciencia ficción con el fenómeno ovni y Jorge oye me gusta lo que dice aquí no sé quién pero dice ajá hay que leerlo y hacemos un círculo de discusión para armar un debate excelente y los libros en papel también habla de algo entonces encantados de hacer el debate sobre el libro de Harari y pues también sobre los libros de papel si quieren debe ser una diezda estoy interesado en el libro solo de los del centro somos el Dios de Dios de Wichilopost hay que leerlo y hacemos un círculo de discusión para armar debates me encanta porque ya leyéndolo todos vamos a tener preguntas claro y vamos a tener algo que nos haya llamado la atención a mí muchas cosas de aquí me llamaron la atención pero ya cada quien va a decir no me gustó cuando dijo esto y por esto entonces lo del debate me encanta claro ya que lo lean quienes quieran entrar al debate ojalá que sea Francisco Asís es una parte que hemos querido hacer de un círculo de libros no el clásico este círculo de libros donde se toca un libro en especial ya lo hicimos en un principio el año pasado intentamos esa parte creo que nos pusimos a leer este este de 451 grados Fahrenheit mis libros favoritos de Bradbury y entre eso lo platicamos un poco pero bueno no se ha podido hacer luego es difícil ponernos de acuerdo pero vamos a intentar hacerlo pero podemos hacer el control remoto aunque cada quien esté desde su trinchera la idea sería invitarlos a leer a lo mejor si nos ponemos de acuerdo en este libro o cualquier otro pero lo padre sería que en un momento dado viniéramos todos aquí a la biblioteca y aquí lo lo platicamos más que de manera remota sería interesante hacerlo todos aquí invitarlos déjame ir a buscar a Jorge mientras salga de ahí pues gracias que me escucharon ahorita bueno fue así como muy breve la charla a lo mejor fue como un resumen del libro una reseña breve no pude como que profundizar más porque pues bueno como les comentaba tengo que salir corriendo para hacer un un programa de radio sobre Elena Garro espero que lo escuchen digo si es comercial que se conecten a Promo Estéreo el próximo lunes a las 10 de la noche y ahí nos van a escuchar nos dejo con Dani ¿ahí viene Jorge? no Jorge no está por aquí pero me pide que les recuerden aquí en la biblioteca Manuel José Otón vamos a tener unas charlas sobre bueno yo no personas invitadas de él gente con el grupo de las bibliotecas van a hablar sobre libros de ciencia ficción y un poco del fenómeno ovni entonces nos está invitando nos pide que invitemos a toda la comunidad de charla de libros a que vengan los próximos viernes 5 de octubre 5, 12 y 19 3 viernes de octubre entonces pues por acá nos estaremos viendo ¿y qué dice Nadiezna? a ver me pones difícil ves que no alcanzo a leer hasta allá dice no todos en un lugar porque así no podemos argumentar bien Elena Garro super bien ok tiene razón si lo ideal sería todos en un lugar vamos a ponernos de acuerdo me parece que este tipo de libros que son muy recientes es más complicado conseguirlo no sé pero en vista de que vamos a hablar de Elena Garro creo que hemos leído más Elena Garro podríamos proponer algún libro alguna lectura de ella nadie es me voy a poner de acuerdo con Nora vamos a hablar bueno ella quiere hablar no sobre Elena Garro ella es muy fan de Elena Garro y por ahí está otra amiga de ella escritora Ale Ale Calixto Ale Calixto también ellas van a ir a hacer una una charla por radio entonces a ver si nos pones el link nos pones el link ahí como un post nos pongo el link para escuchar esa plática que van a tener el día de hoy así que bueno ella ya sale corriendo para esta entrevista en el radio y yo me despido gracias a quienes nos ven de manera repetida por favor denos por ahí un like aquí está Nora gracias a todos fue un placer como siempre buenos días buenas tardes buenas noches a todos y adiós gracias a todos